¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí! ¡Ya podemos comenzar! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fostón, yo soy Chef. Y esta vez vamos a empezar la historia de Legend of Zelda Link to the Past. Uno de esos juegos clásicos de Super Nintendo, muchachos. Que tuve la desgracia de no acabarlo en mi juventud, dado que me prestaban el maldito juego. Y eran bien pinches exigentes, o sea, uno le prestaba un jueguito chido. Me acuerdo que yo prestaba el de las Tortugas Ninja de peleas, en la primera serie que tuvimos en el canal. Y este güey me prestaba esta onda, pero era bien exigente. Que era de, uy, este, este, como él la acababa rápido, porque era de peleas. Uy, este, ¿ya tendrás mi juego? Es que este, me lo está pidiendo mi primo. Y, pues, este, ya, ¿no? Y, oh, hijo de tu madre, déjame acabarlo. Me gusta acabar los juegos, me gusta, este, disfrutarlos, chingao. Pero bueno, bueno, eso es lo malo de no tener sus propias cosas, muchachos. Pero bueno, hay biches traumas de la niña, ¿no? Ahí está, este, dice, estoy en un calabozo, en un castillo, en el castillo. Por favor, ayúdame. Pero, ¿lo escuché en mis sueños o qué? Chaz, o sea, es yo. Voy, me voy por un rato. Regresaré en la mañana. No dejes la casa, por favor. ¿Ese es su papá o algo así? ¿O su roomie? ¿O su hermano? ¿Su primo? No sé, pero trae un mostachón chingón, ¿eh? Yo creo que era de ser su jefe, ¿no? Pues me dijo que no dejara la casa, pero, pues, vamos a revisar qué hay por aquí. Aprovechando que no está el jefe. Y yo creo que nunca volvemos a ver en la vida a su jefe, ¿no? Andas, te sostienes una lámpara. Ahora puedes encender antorchas y ver en la oscuridad. ¡Qué buena onda! Ya me estaba preocupando por si había oscuridad. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Hay mucha oscuridad, muchachos! ¡Hay! ¡Hay de todo! Voy a ir aventando arbustos valiendo madre. ¡Eh! Les dije, me encontré un pesito, muchachos. Dijo que era el castillo, ¿va? Vamos a ver. Vamos a ver. A ver si acaso puedo hacer algo con mi bicha antorcha que no tiene magia para funcionar. Pues vamos a ver si se puede hacer algo. Está eso muy, muy pinche este... Muy pinche este amable este cabrón, ¿eh? Mira que buena onda. Vamos a ver si hay dinerito claro. Un pesito que dejaron aquí. Este... Me acuerdo que tenías que entrar como por un lado así, ¿no? Que te decía... Te decía este... Encuentra un lugar secreto, ¿no? Pero todo está... Andas, mira. ¡Ayúdame! Estoy en el calabozo de un castillo. Sé que hay un pasadizo secreto afuera del castillo. En el jardín de adentro. ¡Ah, caray! No, pues este no se ve como jardín. Vamos a ver del otro lado. Vamos a ver del otro ladero, muchachos. Si encontramos el jardín mencionado por una persona que me está hablando telepáticamente. ¡Qué pinche miedo, ¿no? Que tú estés acá bien jetón y de repente... ¡Ey! Estoy encerrado. ¡Ayúdame, amigo! Y tú sigues... ¡Ay, cabrón! ¡Qué pedo! ¿Pero en qué te ayudo? Si yo nada más estoy un pinche morro jetón. ¡Caramba! Aquí ya. Aquí está. Aquí está. Otro pesito. De a poquito a poquito se llena el cantarito, muchachos. Ahí está. Ahí está. Bien pinche ovillazote ahí. Hasta el camino me llevaba a beber. Pues vamos a ver. Ahí está. ¡Adiós, Nicaror! Mucho madrazo que me he de haber metido. ¡Oh, Dios de su pinche madre! ¡Ay! A ver. Estoy en basement 1. A ver. ¡Ah, chinga! Ahí está muerto. ¡Estás muerto! ¡Oh! Chaf. No te quería involucrar en esto. Te dije que no. Que te quedaras en la casa. Que no la dejaras. Ahora. Toma mi espada y mi escudo. Y escucha. Tú puedes enfocar tu poder en la hoja de la espada. Manteniendo el botón B, obviamente. Después. Suéltalo. Y así usarás una técnica secreta. Usada por nuestra gente. Chat. Puedes hacerlo. Salva a la princesa Zelda. Es tú. Me encantó que murió y tú. ¡Tarararán! Así que dijiste. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Mi qué? ¡Eh! ¡Eh! ¡Jefe! Pero bueno. En pants. Descansen. El jefe con razón no vuelve a salir. Yo me preguntaba. ¿Qué no vuelve a salir? Pero ni siquiera un pinche. No sé. Ay, cabrón. ¡Ay! Ni siquiera un pinche este homenaje. ¿No? Al jefazo de este carnal. Pero no. ¡Ahora el hijo de tu pinche! ¡Ah! ¡Me navajeó! ¡Qué pinche groserito, eh! ¡Anda navajeando el hijo de su madre! ¡Oh! Ya encontramos Magic. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Eeeh! ¡Dinerito! 10 a los 5 morlacos. ¡Qué buena onda! ¡Qué bueno! Ya tenemos magia, muchachos. Eso nos ayudará en nuestra aventura. Eso. Ya tenemos power. Ya tenemos power. Eso es todo. Es la que me quería enseñar. Mira, mi jefe. Antes de irse con el osito, eh. ¿Ya vieron esa pinche vuelta a lojuanga? Chingada madre. Vámonos. Tenemos que rescatar a la princesa. Ay, caray. Tenemos que entrar por la puerta del principal. Creo que sí, ¿no? A ver, a ver, vengase. Te va la pinche técnica secreta de mi... Ay, güey. La pinche técnica secreta de mi pueblo. De monos, no se la pude aplicar. Solamente desperdicie mi... No, mejor vamos. ¿Sí es por ahí? ¡Ya! ¡Sí, sí, sí! No pensé que fuera así de fácil. A ver, perros. ¿Quién se la va a rifar primero? Aquí estoy, aquí estoy, muchachos. Órale. Corazoncito. Bueno, medio corazoncito. ¡Por el hijo de su madre! Encerrado. Se voy un yoa de la pelea. Quitese. Quitese, muchacho. Ahí está. Este, pero ¿para dónde? Pues en medio, ¿no? Supongo. Eso. Hay escaleras. Ah, escaleras hacia arriba. Demonios. Me dijeron que en el calabozo. Los calabozos nunca están arriba. Pues vamos a ver qué demonios. No, pues ya estamos aquí. Oh, qué bonito. Ah, aquí vivía como el rey. Una madre así, ¿no? Rey. Reina. Reina. Rey. Cual sea. Pero ahorita no están, al parecer. Hijos de su madre. ¿Y ahora? Ahí vieron, vieron como los pinches engañé. Vénganse, vénganse. Hijo de pinche madre. Me voy a enseñar. Ahora sí la técnica que me enseñaron en mi pueblo. ¡Pueblo! Eso. Y todavía le robé ese güey su salario. Pues aquí no era. Aquí no era. Vamos a rescatar. Tenemos que rescatar a la princesa. Echar la hiciera por arriba. Ah, no hay escaleras. Vamos a ver aquí al lado. Es la única forma que encuentro. ¿No? Chingale. ¿Puede por arriba? Ah, pues sí. Hay puerta. Para arriba no había nada. Ah, no, sí. Otra puerta. A menos que nos regresara. Pero bueno. Vamos a seguir aquí. Les comentaba entonces en lo que estamos aquí avanzando. Bueno, supongo que estamos... ¡Ey! Supongo que estamos avanzando. Este... Lo jugué muy brevemente. Me gustó demasiado. Yo creo que es de los juegos que más me he alucinado. Pero me recuerdo que en esos tiempos me quedé en... A una parte... Bueno, o sea, no recuerdo muy, muy, muy bien. Pero me quedé en una parte donde... Ah, mira, aquí sí vamos para abajo. Donde creo... Así vagamente me acuerdo que te convertías en un animal o algo así. Sí, pa'l demonio. Que la verdad no recuerdo bien. Pero ahí me quedé cuando ya me pidieron... Ah, mira, me pidieron ya el pinche juego. Que ese carnal no aguantó nada. ¿Qué? 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 Ah, un mapa, un mapa. Ah, va, va, va. Mira qué buena onda. Ah, pues ya estuve en todos los pisos. Voy bajando. Ah, tengo que bajar más todavía. Venga. Me rifo. Y sí, ese era muy común de repente, por ejemplo, que... Que todos los que tuvieran Super Nintendo en esos tiempos, pues dijeran... Wey, pase por el juego, ¿no? Ahora el hijo de su madre, acá y yo sí. Ja, 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 ja. Ay. Ojalá no tuviera nada importante. Quedal, se traía un pinche llave y ya me atoré. Ahora el hijo de su madre, adiós. Adiós, Nicaror. Ahora el hijo de su madre, tú también. Pinche jarronazo que le acomode el carnal. Ojalá, muere, muere, jarronazos más poderosos que mi propia espada. Y entonces ya tenía el pinche jueguito, le iba bien chingón y el carnal se nos prestábamos los juegos, porque eran los que teníamos Super Nintendo en la escuela. Y decía el güey así, ah, caray, allá abajo hay alguien. Ah, chica, no, nada más hasta ahí llegó. Y este... Pero yo, pues, le presté uno de peleas. Pues lo acabó en 20 segundos el hijo de su madre y yo estoy aquí. Ay, chinga, ya me encerraron. Ay, ese es un bicho mal. A ver, ahí necesito una llave y no tengo nada. Y pues no me dio chance de acabar. Pero sí, me acuerdo que te convertías en un animal o algo parecido. Espero que no me esté equivocando de juego. Sí, no, imagínate. ¡Oh, un boomerang! ¡Qué buena onda, qué buena onda! A ver, vamos a apretar. Y lo puedo cambiar. Eso, chingada. Si mal no recuerdo, el boomerang traía cosas, ¿no? Así lo aventabas y te los traía. Qué buena onda, qué buena onda, chinga. Vamos, vamos llegando ya, muchachos. Caramba. Ya me estoy acercando al siguiente nivel, hacia abajo. Y que tenemos que rescatar a la princesa. Princesa Zelda, princesa. Sí, iba a decir bitch, pero esa no es. Esa es de otro juego, muchachos. En este caso Zelda, Zelda. Qué bonito nombre, muchachos. Bueno, en español suena raro, ¿no? Pero en inglés se debe ser chingado. ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Ay, hijo de tu bitch, tú qué eres! ¡Órale! Eso. ¡Ay, también los paralizo! ¡Ay! No estaba tan paralizado, muchachos. ¡Horra, hijo de tu bitch, tú! ¡Corra! ¡Sáquese que chingas, madre! ¡Ah! Ahora sí me acomodo un buen zape. Ya muerte, ¿no? Te voy a enseñar la técnica que aprendí en mi pueblo. ¡Órale! ¡Ah! ¡Por fin funcionó! ¡Qué bueno! No la aprendí en mi pueblo. Ah, esta es la llave maestra del calabozo. Puedes abrir muchas celdas. ¿Qué? ¡Hola! Hablando de celdas. ¡Ja, ja, ja! Pues celdas, ¿verdad? Gracias, chad. Tenía ese sentimiento de que tú estabas cerca. Ahora escúchame atentamente. Chingas. Ahí es donde está lo malo, ¿eh? Porque depende si se me va la onda. El mago está controlando mágicamente a todos los soldados del castillo. Chingas. O sea que ya me chingué a varios inocentes. Ni modo. Temo lo peor con mi padre. El mago es un enemigo inhumano. Con una fuerza mágica impresionante. ¿Entendiste? Ah, sí. Sí, 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 entiendo. Ok. Entonces vámonos de aquí. Antes de que el mago lo note. Yo conozco un pasadizo secreto. Pero primero, vamos al primer piso. Vamos. Venga. Mira, me dio cinco pesitos, muchachos. Siempre bien recibido el dinero, muchachos. ¿Qué chingas hay aquí? Ah, corazón. Hoy me estaba muriendo. Esa celda. Qué bueno que tenías aquí todo el pinche material para ponerme al tiro, básicamente. Porque sí, ya me estaba muriendo. No me di cuenta. No me di cuenta. Andaba tan entrado en mis traumas de la niñez porque no me prestaban los pinches juegos lo suficiente. Que se me estaba yendo. Que estaba perdiendo la vida, muchachos. Estaba perdiendo my life. Vamos, vamos. ¿Era derecho? Sí, derecho. Vamos, vamos. Voy derecho. Yo no me quito y si me pegan, me desquito. A ver. Venga. Nos falta uno más. Uno más. ¡Oh! Pues si alguien quería meterse, va a hacerse de lanza. ¿Era por arriba? Sí, vamos por arriba. ¡Chingas! Que pa' luego es tarde. A ver. ¿Era por aquí? Parece que ya conozco el... Ah, la madre. No era por aquí. Ya me andaba dando el pinche este... Me estaba adjudicando el hecho de que ya era de un pro. Vamos, salta, salta en eso. Pero no, muchachos. Aún no soy un pro. Apenas va comenzando esto. Es el primer capítulo de esta serie. Y ya me estoy sintiendo don nalga. ¡Ay! ¡Árale! ¡Ay, pendejo, falló! Tengo que... Tengo que mejorar la puntería, muchachos. ¡Chingada, madre! Me atravesó bien feo. A ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ven, 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 hija. Ven, hijo. ¡Ven, hijo de mi pinche madre! Ven acá. Te tengo entre la mía. Así, ahora sí. Todo bien, todo bien. Lo de hace rato fue solamente un fallo de cálculo. Normal, normal. ¡Oh, hijo de mi pinche! Me he encerrado, perro. Pero por ahí sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Eso! ¡No! ¡No! Me siento todo un pinche explorador de calabozos, caramba. ¡Chingo! Estaba bien adornadito el castillo, ¿eh? Bendito castillote. Vamos de este lado ahora a ver qué carajos hay. A ver si me dan algo. ¡Hijo de su madre! Ven, ya, ya, pues ya estamos aquí. ¡Prense, prense, 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 prense! ¡Oh! ¡Apréndeme! ¡Oh! ¡Horra, hijo de tu madre! ¡Muere! Eso. Ahí está. Lo paralicé, muchachos. Lo he paralizado. Ahí está. ¡Oh, hijo de su madre! Me dio un chingado. Bueno, vamos bien, vamos bien. Apenas me bajó un pedacito de mí, de mi corazoncillo. ¿Ya murió? Sí. ¡Fíjate! ¡Hey, amigo! ¡Somos amigos! Solamente estás bajo el influjo de la magia negra, muchachos. No quería matarte con la chinga. Ya me metí. ¡Princesa Zelda! ¿Tú conoces más este pedo? ¿Dónde estamos? A ver, estoy yéndome, valiendo, ya me regrese. Y a ver, muchachos, malditos, por no poner pinche tensión, maldita sea. Allá voy, allá voy, ya. No se preocupen, no se preocupen. Vamos en buen camino y este carnal lo sabe. Vale, pucho, pucho. ¡No se vale poner escudo! Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Al parecer así ya llegamos, ya llegamos. ¡Uy, uy! ¡Yay! No sé si tenemos que venir aquí, pero... ¡Ah, caray! ¡Ah, carambolas! ¡Diablos! Ya estamos afuera. Me dijo, primero vamos al primer piso. ¡Demonios, ya ven! Me puse a dar la vuelta tan cabrona que no sé ni dónde carajos acabé. Supongo que aquí debe de ser. ¡Ah, sí, aquí está, aquí está! Aquí está el pasadizo secreto. En el trono, en la sala del trono que lleva al santuario. Supongo que el viejo podrá ayudarnos. ¡Qué pinche viejo! ¿De qué viejo me estás hablando, mija? ¡Eh! Habla bien y claro, porque nos llevamos conociendo apenas como 20 minutos. Como 10, fácil. Y tú ya me estás hablando de que vamos con un viejo chirapastroso. ¿Es aquí? ¡Sí! Esa onda es ornamental, debemos de abrirlas. ¿Tienes algo para encender? Sí, yo aquí traigo un pinso encendedor chingón. Ayúdame a empujarla por la izquierda. Esta es la izquierda, ¿no? Eso. ¡Oye, voy, 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 voy. ¡Empújale más fuerte, chinga! Ahí está, vámonos. ¡Ah, caray! Oye, qué buen pasadizo secreto. ¡Hijo de su madre! ¡Ay! ¡Ah! ¡Una rata! ¡Ah, cabrón! ¡Pensé que estaban de adorno, cabronas! ¿Se me cabronan todavía? Dame dinero ahora por eso. ¡Ay! A ver, necesito luz, dijo, ¿no? Vamos a llevarnos. Un pinche encendedorcillo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Pensé, pinche rata! ¡Combra al cabrón! ¡Te largas! Ahí está. ¡Ah, traías dinero! ¡Anda, la osa! Bueno, ya empezamos. Ya aprendí. Eches ratitas que andan cargando su efectivo ahí, chingón. ¿Para qué lo que da una maldita ratita pedoro? ¿Eh? ¡Ay! ¡Ay, cabrón! Pensé que eran amigables también. Pero estas peor. ¡Déjales, pinche rata! Entonces, qué bueno, me regresaron a un my life. También traían efectivo, qué bueno. Vamos, vamos, vamos. Oye, qué buen pasadizo. Pero ya tenía rato que sí nos usaba, ¿no? Porque sí ya estaba. ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¡Ay, cobras! ¿O qué carajos? O sea, ya para que tengas cobras en tu pinche este... ¡Ay, está! Murciélagos. Sienta que los murciélagos están satanizados. ¡Vientos! Tenemos una llave, princesa. ¿Qué opinas ahora de mí? ¿Eh? Más magia, más magia para lograr nuestro objetivo. Eso. Oye, si tus jefes sí la pensaron bien, ¿eh? A ver, antes de pasar por estas... Por las pinche cloacas. Que están cercas, cerquitas del santuario. Solo sé cuidadoso. Este... Horroitas. Ay, cabrón. Me da todo tensote, ¿eh? Ahí están las ratas. Óndale, pinche ratita. Te llevas un buen caté. Tu, 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 tu. Préndel, prende, prendele. O sea. ¿Para dónde es? ¿Para dónde es, princesa? Confíé en ti. ¡Ay, a la vía, vi la pirata! Los vampiros. Vampiros canadienses. Hijos de su madre. ¿Estaba en acaba esto? y aprendimos bien a caray ya se había apagado una y ahora a ustedes una de ustedes trae la llave no puedo creer ya tengo ya tengo llave que imbécil pensé que tenía que buscar un está bien que lo hayan pensado así de esa manera pero también exageran no no aléjense a ver este es así empuja ojalo o empujo vamos vamos tenemos que irnos rápido muchachos porque en cualquier momento el mago los magos puede despertar y por lo menos la madre a todos andar de chismositos más dineros yo sé que después el dinero me va a servir muchachos así que perdónenme si estoy tratando y el santuario está detrás de esa puerta pero tenemos que jalar esos switch de ahí y déjame matar a las ratas porque esas hijas de su madre no le piden permiso a nadie y tenemos que abrir tenemos que jalar los para abrir la pinche puerta venga a esta una haga la que era la que sea bueno bueno chingón tenemos que jalar los dos agrar ahí llegamos al santuario mira qué bonito buenas buenas princesa celda estás a salvo qué estás haciendo chas si chas quien me ayudó a escapar hay que ahorita se ve y mi nombre del calabozo cuando fue capturada fui capturada por el mago wow dice una vez que acabe contigo el último el sello de los sabios se abrirá ya no tienes que permitir que la tierra de hirul caiga si quitas el sello de los siete sabios el poder maligno va a apoderarse de esta tierra antes de que eso pase antes de que sea tan tarde destruye todo lo que ese güey haga hay que darle en su madre tú puedes hacerlo tú puedes wey así hace media hora estaba jetón yo qué chingados a ver de este pedo pero va les va a ser un paro porque me gusta tener una espadita y un pinche escudo chingón tal vez él pueda decir puta madre la presión delante y de valió madre tal vez pueda decir que está en tu casa en el mapa pero cuidado en cada movimiento porque los soldados están bien cabrones no no nos preocupen aquí vamos a tenerlo si entendiste simón chica pues si para eso estábamos carambolas y hasta aquí vamos a dejar el primer capitulito mira que corazonzote me tocó chingao ándale mira me abrió más mi corazonzote y hasta aquí vamos a dejar este capítulo muchachos si llegaste hasta aquí considera suscribirte y darle un gran like a este vídeo si algo te gustó porque vamos empezando apenas la serie y se está poniendo muy buenota yo soy Chad nos vemos en el siguiente capítulo bye bye